Muy buenas, bienvenidos al canal de chollos, ofertas y promociones. Hoy os traemos una promoción muy especial y es muy especial porque el grupo de personas que pueden participar en esta promoción es súper reducido. Solo van a poder participar en esta promoción personas españolas y que tengan 18 años. En concreto, personas que hayan nacido entre el 2 de julio del 2000 y el 1 de julio del 2001. Todas las personas que no pertenecen a esta categoría que he dicho, españoles y de 18 años, no pueden participar en esta promoción. ¿Y de qué trata la promoción de hoy? Pues es una promoción que le va a gustar mucho a los jóvenes. Y es que os van a dar la oportunidad de participar en el Interrail de forma 100% gratuita. Es decir, os van a regalar los billetes de Interrail que está valorado en más de 600 euros. Es decir, bueno, para los que no sepáis, Interrail es un sistema de transporte en la Unión Europea, entre los países europeos, que te permite viajar en tren a diferentes países, ¿vale? A una cuota bastante reducida comprando los billetes de Incarrail. Pero, gracias a una iniciativa europea, van a regalar billetes, si no mal recuerdo, 18.000 billetes, a personas que, como digo, tengan 18 años y hayan nacido entre el 2 de julio del 2000 y 1 de julio del 2001, ¿vale? En concreto, para España, que me imagino que de los que me veáis, pues, serán los que podáis participar. Pueden participar, lo vais a ver aquí. Vamos a ver si encontramos España. 1.821 personas, ¿vale? En total van a, lo he dicho yo mal antes, van a ser 20.000, los afortunados, que van a poder celebrarlo de forma gratuita, ¿vale? Aquí tenéis la cuota por países, la cuota, el número de billetes, pues, está establecido en función de la población. Cuanto más población tiene un país, pues, más billetes. En el caso de España nos corresponde 1.821. Si vives en alguno de estos países, también te puedes beneficiar. Aquí tienes el número de billetes que te corresponde, ¿vale? Y para participar es muy sencillito, lo único que vas a tener es que presentar tu candidatura. Preséntala cuanto antes, ¿vale? El plazo finaliza en 13 días, en concreto finaliza el jueves 16 de mayo. Lo único que vas a tener que hacer es, como digo, presentar tu candidatura. Para ello, vas a tener que acceder a través del enlace de la descripción del vídeo, que te va a llevar hasta aquí, le vas a tener que dar donde pone, presenta tu candidatura. Te van a pedir que rellenes una serie de datos, pues, te van a pedir primeramente que rellenes tu nacionalidad. Te van a pedir que rellenes tu fecha de nacimiento, pues, yo, vamos a inventarnos un poquito. 0307, vamos a ver si lo ponemos bien. 07, esta es... Obviamente tendrías que rellenarlo con datos verdaderos, porque luego, pues, te van a pedir que verifiques lo que has escrito, ¿vale? Aquí puedes leer de las bases del concurso, pero vamos, que por echarlo no vais a perder nada. Como veis, hay bastantes billetes. Hay 1.800 billetes para España. Es una cifra bastante alta, ¿vale? Aceptamos todo esto. Podéis leerlo. Con calma, le damos a siguiente, ¿vale? Tenemos que seleccionar la... Ahora tenemos que poner un email, ¿vale? Pues, nosotros vamos a poner este email. Correos de prueba, 2019-gmail.com Como veis, es un proceso bastante cómodo. Es un proceso online. ¿Cómo quieres viajar? Pues, puedes poner que quieres viajar solo o sola. O quieres viajar con un grupo de amigos, ¿vale? Puede añadir amigos, tal, y entre la fecha límite. Bueno, pues, esto. Vamos a poner que queremos viajar solos. Vamos a rellenar este cachas que pone aquí. C, D, E, T. Vamos a siguiente. Vamos a ver hasta donde me deja completar a mí. Vamos a ver. Vale, consulta tu buzón. Recibirás un mensaje con las explicaciones para completar tu candidatura. Recibiréis un mensaje en vuestro correo. Confirmar tu dirección de correo electrónico. Vamos a ver. Tu candidatura. Rellena correctamente. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, y ahora lo que tendríamos que completar es el formulario, ¿vale? Aquí ya tendríamos que poner nuestro nombre, nuestros apellidos, nuestro sexo, los datos que ya están rellenados, pues ya no hace falta rellenarlos. País de residencia legal, código telefónico tu país, un teléfono. ¿Qué opción describes mejor? Bueno, pues un poquito un formulario para que sepan ellos. El documento de viaje, pues aquí, o el pasaporte, el documento nacional de identidad, ¿vale? País de expedición del pasaporte, número de documento, cliente. Obviamente, os van a pedir comprobar luego esto. Por lo tanto, si hacéis como he hecho yo, que me he inventado un poco la candidatura, pues aunque os la dejen presentar, luego os la van a echar para atrás. O sea que solo participéis aquellos que de verdad cumplir los requisitos, ¿vale? Que como digo, los requisitos son mayores de 18 años. Se me olvidó comentarme antes. Entonces, el Interrail se mueve por todos los países de Europa. Vamos a poder viajar por todos los países de Europa. Menos Rusia y los países del este, que creo que son Letonia, Estonia, Moldavia y alguno más, ¿vale? No sé exactamente cuáles son los países, pero vamos, prácticamente puedes viajar a toda Europa. Países como Alemania, Francia, Polonia, Hungría, todos estos, ningún tipo de problema. Y poquito más. Como veis, es súper sencillo de presentar la candidatura. Yo creo que para los que tenéis 18 años es una oportunidad magnífica de conocer Europa, de viajar de forma gratuita. ¿Vale? Así que, pues, os animo a presentar la candidatura. Cuanto antes mejor. Recordad que queda, a la fecha de este vídeo que hemos grabado, os lo voy a acceder. Quedan exactamente 13 días para que se cierre. Una vez que te hayas presentado la candidatura, cuando se cierre el plazo, pues, te comunicarán si efectivamente has sostenido tu billete o no. ¿Vale? Recuerda que todo esto es legal y que está financiado por la Unión Europea. Y digamos que no es ninguna cosa extraña, ¿vale? Que es una iniciativa que pone Europa, pues, para que los jóvenes europeos, pues, viajen un poquito y conozcan otros países de Europa. Y nada más que añadir. Creo que es una promoción interesante. Si te ha gustado y no puedes participar o crees que puedes ir con amigos y les puede interesar hoy en este vídeo, esta promoción, pues, te animo a que la compartas con ellos. Si te ha gustado el vídeo, te animo a que dejes un like, que creo que no cuesta nada. Y nada, no te olvides de suscribirte al canal para estar al tanto de esta y de otras promociones. Nos vemos mañana ya en un nuevo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.